Jimmy Torres solo tomaba una foto de las manifestaciones en contra del gobierno nacional en Barquisimeto a más de 280 millas de Caracas. El servicio de inteligencia venezolano lo detuvo y desde ese momento iniciaron los maltratos hacia él. Su familia no descarta que una de las razones es por haber renunciado a ser militar. Lo llevaron a una oficina y le pusieron un aire acondicionado muy frío, él andaba con una franelita y lo sentaron frente al aire acondicionado, lo dejaron ahí unas dos horas y después le dieron un papel para que lo firmara. Él no aceptó firmar nada, sino estaba el abogado o un fiscal. La madrugada siguiente le permitieron comunicarse telefónicamente con su familia, no le dejaban hablar con el abogado defensor. Posteriormente lo presentaron ante la fiscalía militar a pesar de ser civil. De inmediato lo mandaron a la cárcel de Ramo Verde, en Caracas. Es muy triste verlo ahí. Es muy triste imaginarse que lo cuentan en la noche y después le ponen un candado a una reja pesadísima. La vida de esta familia cambió para siempre. Jimmy Torres, que anteriormente trabajaba en el ramo de las telecomunicaciones, ahora tapiza muebles en la cárcel y soporta no solo la soledad, sino el hacinamiento. Tienen las camas como de cemento y ellos tienen su colchón. Y entonces ahorita metieron, había una mesita empotrada, la quitaron y metieron una litera. Entonces están un cuarto pequeñito, cuatro personas. A veces cuando me llaman de los teléfonos públicos allá me dicen, concha, le digo, estoy obstinado, no aguanto. Para visitar a Torres los familiares deben desnudarse y dejarse revisar de los funcionarios. Incluso a mi tía abuela le bajaron, le quitaron toda la ropa, se la mandaron a quitar toda la ropa y a pujar una señora ya, no sé, 70 y pico años, 80 años. Los ingresos familiares disminuyeron y los gastos se incrementaron, por lo que los hijos debieron empezar a trabajar para colaborar económicamente y la universidad dejarla a un lado. Si nos ha tocado ponernos a trabajar, incluso reducir un poco el alcohol en la universidad, ha sido difícil. A cinco años y tres meses fue sentenciado Jimmy Torres, acusado de violación de zona de seguridad, ultraja al sentinela, ofensa y menosprecio a la Fuerza Armada Nacional. A pesar de ello no se arrepiente de haber tomado la foto que lo llevó a la cárcel. Desde el Estado Lara, Carlos Iván Suárez, TV Venezuela. Gracias.